Yeah, confinamiento, verbal, estudio, nitro MC, junto al killer, esto dice más o menos así Guardo en silencio si pienso inmenso, si miento, si miento, quinientos, infiernos, internos, midiendo mis versos Midieron mil metros y debo, mírenlos, girenlos, intentos, sin el flow, gilet no, quisieron, sin texto, siguieron mi demo Dijeron, giremos, sí mejor, giren bro, y luego, y lejos, si cuento, sin que los pille yo, y les coxiles los internos De su cuerpo en mi terror, crean y crean malas ideas, juran que rapean, me marean, andan con bling bling pa' que lo vean Dios me hace vicos, el diablo me dice freestylea, mientras tu grupo de rapero no me llega ni a la juea Entrando en la voz vieja sordera De más romperla con esas tonteras Te va pro temprano, te sangro el ano Siéntalo, siéntalo, siéntalo Que rap bro, ven cuando quieras Yo hago batallas, escribo rap, saco, siento, hardcore Me escucha mi gente real pa' masificarlo A los nuevos lo que puedo, trato de ayudarlo Y nunca hace por el rap, además de criticarlo Soporte presiono de aquellos que al pasar el tiempo Se fueron quedando de nudo Mi sola pasó como un todo terreno encima de todo tu grupo Parece princesa, en vez de raperos caminan con un zapato de cristal No sacan a buenas versiones, que se la escribe a Gabriela Mistral Algo piola ahí, yo Mi troncí en el mitro, suena en el mitro Tanto que decir hermano Que nada tanto que escribir Demostrando habilidad, un poco más Dale killer, el confinamiento verbal Estudio con Chetumare Mejor expliquen lo que da, si no viven lo que piensan Escribe y no sobrevive, si no anda En manada, calle a calle si tu llave no abre la cerradura No vaya a los valles míos, estarán no su cultura Y ni cada otro ni veras echando a todo el que viene Me levee para ver, tonto desde el monte Everest Has recorrido contra cual camino Yo salte con vallas al destino Así que ahora no esperen, esperen Incluyendo lento la canción Verso selecto con bidón Tempo perfecto que mejor Confinamiento del terror Si tu sonido no se le han hindido En tu oído amigo Le digo que tu escritura le hace falta pasión Canto fuerte con el litro sobre la intimidad Ellos no critican pero a la vez no escuchan A esta altura pueden irse al agorcho de sus mares Y cuando nos ven de frente se acercan y nos saludan Y ya traigo un verso que violan a todo el que se cruce No me hago responsable por lo que mi rap lo dice Yo vacilo, no compito así que tranqui Que en el vidro con mi escrito no voy a buscar el plan Y si voy a entrar a ti, nadie sospecha lo que hago Olvídense de mí cuando ustedes queden aflojos Porque les acordaré lo que antes sucedía Que cuando estaba en el río evadiaba mientras subía Ben Break up inside And Ben Give up this pride Ben Break up inside And Ben Give up this pride Break up inside And Ben Break up inside Break up inside Break up inside And Ben Break up inside Gracias por ver el video